Sobre un jardín de más de 10.000 metros cuadrados, se enclavan los dos museos que puso en marcha Diputación de Cáceres hace más de 20 años. Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Casa Museo Guayasamín, gestionados por el Área de Cultura e Institución Cultural Elbrocense. El Museo Casa Pedrilla dispone de un fondo documental de incalculable valor para conocer la historia contemporánea cacereña a través de sus personajes ilustres. ¿Sabías quién era Antonio Hurtado o Hernández Pacheco? Compartiendo este privilegiado entorno se levanta el Casa Guayasamín, extensión de la Fundación Quiteña del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Un puente entre España y América Latina con una colección única en Europa. Los museos de Diputación destacan por su programación anual, convirtiéndose en espacios vivos con talleres, conferencias o conciertos. ¡Nuestras puertas están abiertas! ¡Te esperamos! Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Casa Museo Guayasamín, de Diputación de Cáceres. Si quieres saber más, visita brocense.com Diputación de Cáceres. ¡Nos mueve la cultura!